Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Es un gran placer. Y de hecho, en este momento me siento muy honrada por tener a Fátima trabajando con nosotras. Desde luego, ella ha estado conmigo. Ella y su equipo de la Fundación Botín son fantásticos. No he dudado nada en venir hoy aquí. Siento que la creatividad es, si no, lo más importante desde luego, una de las cosas más importantes, no solo para hoy y para nuestros hijos, sino para el mañana, para todos. He venido a compartir con ustedes mi experiencia. Sé que ya hay mucha experiencia y conocimiento en esta sala. Discúlpenme si hablo de cosas que ya conocen, pero hablaré de aquello de lo que me siento apasionada y me gusta compartirlo. Bien, vamos a ensayar un poco la pantalla. Soy la directora y responsable de Learning en la Tate Modern y Tate Britain en Londres y también la Tate en Liverpool y una cuarta Tate en Inglaterra y cuatro, por tanto, somos muy ambiciosos. Mi responsabilidad es garantizar estratégicamente que todos estamos encaminados a la misma dirección. Trabajamos con todos los grupos de edad y debo confesar que tengo un compromiso y una pasión específicos por el desarrollo con los jóvenes. Hoy voy a hablarles profesionalmente sobre cómo he llegado a donde estoy y ver si existen algunas similitudes en su mundo. Pensé que lo primero era plantearse la pregunta qué es la creatividad. Cuando empecé profesionalmente en este campo, yo trabajaba en lo que eran Creative Partnerships, asociaciones creativas. Antes se llamaba Oats Partnerships. Le llamaban así. Yo era la única que le llamaba asociaciones creativas para aumentar el campo a otras comunidades, incluir museos y comunidades, lo cual fue un error, pero un error fantástico. Al final, me di cuenta que muchas personas no sabían lo que estábamos haciendo, si eran asociaciones discontinuas, asociaciones creativas. Decidí finalmente ser responsable y leer todo lo que podía sobre la creatividad para saber qué es para nosotros en este contexto y en el contexto con los niños. Esto es un poco el resultado. Les permitiré que lean la transparencia, que está traducida, porque lo que sentí, leí distintas cosas. Y todo el mundo tenía una interpretación distinta, una expresión personal, un pensamiento abstracto o una serie de condiciones que hay que tener, o si la creatividad pertenece al genio, a la genialidad o a todos. Y esta es mi comprensión sobre la creatividad. Y la comparto con ustedes, porque estas son las cosas que creo son importantes. Que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo. Todo el mundo. Desde el día en que nacen, estamos conectados neurológicamente, para hacer conexiones, para hacer conexiones divergentes. Esto es lo que quiere hacer nuestro cerebro, conexiones. Estamos conectados. Esta es una recién nacida, tiene tres horas y ya está preparada. Está preparada para ser creativa. Se llama Tom. Bueno, la creatividad tiene que ver con nuestra capacidad de generar ideas. Yolanda quizá no esté de acuerdo, pero para mí es esto. Trata sobre cómo hacemos el mundo real. Hay que materializarlas. No pueden permanecer en la cabeza. Tenemos que sentirlas para hacerlas reales. Y creo que se puede aplicar a todos los campos. No solamente las artes son creativas. Cualquier asignatura puede impartirse creativamente y puede ser creativa. Es un recurso que no se termina en su renovación. Es uno de los recursos renovables más completos que tenemos. No tenemos que explotar la tierra para utilizarlo. Así que tenemos este recurso increíblemente renovable que no nos cuesta nada. simplemente y a la vez todo en el campo de la educación para permitir que la creatividad de los jóvenes sea explorada y nutrida. Y como digo, todo el mundo puede hacerlo. Todas las personas pueden y son de hecho creativas. Estas son algunas de las citas porque creo que son bastante similares a lo que yo creo o están relacionadas. La primera es de Ken Robinson. No sé si le conocen. Es un gran orador y habla sobre cosas muy parecidas. Tiene que ser imaginativo. Tiene que ser conformado o realizado de alguna manera. Tiene que producirse para que tenga un resultado valioso. Algo en lo que todos queremos, tanto individualmente o para la sociedad. Puede ser algo pequeño y local, individual o puede ser una enorme contribución. Y tiene que tener una cierta originalidad, tanto si es algo individual o como parte del mundo social en el que se vive. Esta es una cita en la que todos estaremos de acuerdo y es bastante útil. Las otras tres citas las he elegido porque tienen texturas que tienen que ver con lo que es la creatividad. Y pensé que yo era quien lo había creado, pero fue Charles Mingus. Cualquiera puede hacerlo simple y complicado. La creatividad consiste en hacerlo complicado, simple. Esto lo que me sugiere es que tiene una cierta disciplina que permite que no sea caótico, sino que sea elegante y tenga una capacidad de síntesis. La creatividad no es esta locura divertida y excéntrica, sino una destreza disciplinada. Eric Fromm dice que la creatividad exige el valor de abandonar determinadas certezas. La he elegido porque realmente es nuestro punto de partida. Ya no podemos seguir en nuestra sociedad pensando que lo que pensamos es cierto. Y así creo que todos vivimos en unas sociedades hoy donde esto es cierto. Lo que pensábamos era real, lo que pensábamos era sostenible, lo que pensábamos iba a continuar para siempre, ya no lo hace. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir haciendo lo que hacíamos, porque entonces acabaríamos como estamos. Y en tercer lugar, Arthur Kessler, la creatividad es un proceso de aprendizaje en el que el maestro y el discípulo son la misma persona. Y creo que esto tiene mucho que ver con nosotros, entendiendo cómo aprender nosotros mismos. El mejor de los profesores enseña a enseñarnos, a crear preguntas, a probarlas, a intentar las cosas de un modo diferente. Yo tuve suerte, tuve ese tipo de profesor que me ayudó a ver desde un punto magnacognitivo, a ver el marco general y a entender cómo yo puedo llegar a comprender las cosas. Es un don fantástico de cualquier individuo, la capacidad de tener el marco general y relacionarse con él. Es un don y creo que todos lo tenemos. Todos los niños lo tienen. ¿Qué aspecto tienen? Si la creatividad puede ser cualquier cosa, si no existe solamente en el arte, qué es, por tanto, cómo es, cómo podemos apreciar que está ahí. Y quisiera compartir con ustedes algo que hice en el 2004, de 2004 a 2006, con la organización Co-Creative Partnerships. Realizamos 60 proyectos, son muchos, con 30 centros escolares y realizamos 180 entrevistas con profesores, con alumnos y con artistas con los que trabajamos. Trabajamos con artistas, con diseñadores y con científicos y con filósofos para llevarlos a la comunidad escolar e intentar desentrañar algunas diferencias, un cambio catalizador. Eso es lo que pensamos. Es posible catalizar el cambio y en todos ellos, en todos los proyectos, estos son los elementos comunes. Les sugiero que lean la transparencia. Tenemos el hacer y el mostrar. Y ustedes verán que es el mismo tema siempre. Lo que vimos es que las personas identifican problemas para sí mismos, intentan solucionarlos o se preguntan si algo es realmente cierto. ¿Se puede probar? Veamos. Así que vacíos, nichos, pasiones, pequeñas cosas que necesitan o atraen nuestro interés sobre las que nos preguntamos. Invitamos a los niños y a los artistas y a los científicos que lo vieran, que rascaran un poco sobre la superficie y ver qué veían. Y lo que vimos en la muestra era que sí podían resolver problemas, que surgieron una diversidad de distintas maneras de resolverlos. No había una única manera de resolver los problemas, sino muchas y muchas ideas que se presentaron en la mesa. En segundo lugar, vimos que las personas piensan de un modo diferente, utilizan su imaginación intentando pensar más allá de lo que ya conocen. Les animábamos a pensar de un modo distinto. Y lo que vimos en la muestra eran nuevas ideas. No es una sorpresa, pero esto es lo que se produjo. Nuevas ideas para el individuo, pero también, algunas veces, para el marco más general. En uno de los proyectos, estudiantes de 15 años inventaron un nuevo dispositivo técnico para hacer algo geométricamente complejo. Así que estaban todos estos niños con estas ideas tan geniales, que finalmente se convirtió en un proyecto real y ahí está. Estaban haciendo cosas, estaban materializando las cosas. No era suficiente con la idea, querían verlo. ¿Es posible? ¿Es viable? Y lo que vimos fue que podían aplicar este conocimiento directamente en la fabricación de un objeto, lo cual es algo increíblemente sofisticado. Ser capaces de imaginar algo que no estaba ahí antes y hacerlo real. Esto es lo más difícil del mundo. Es lo que hacen los científicos. Y lo llamamos innovación. Caramba, esto es increíble. Bueno, y sucede todo el tiempo. En el mundo de las artes, en la vida cotidiana, sencillamente no lo valoramos lo suficiente. También vi fascinación. Vi a niños completamente absortos en lo que estaban haciendo, completamente. Y esto generó una gran motivación. Su idea. Querían hacerlo. Estaban completamente interesados en lo que hacían. Alguien me dijo una vez, esto es un aprendizaje global, total. Están completamente inmersos en todo, porque están a cargo, son los agentes de su propio aprendizaje. Es realmente increíble. Asumir riesgos, experimentar. Les animamos a hacer las cosas mal. Les animamos a equivocarse, sí. Pídele a un niño. Una vez hice un mini estudio y resultó bastante deprimente cuando les pregunté en la escuela, cuando les pregunté qué es lo que más te da miedo hacer. Y dijeron levantar la mano, porque tienen miedo a equivocarse. Tienen miedo a pensar que no han aprendido lo que tenían que aprender. Y esto no es bueno, no es así. Esto es malo. Es malo. Se quitaran a las personas espacio para experimentar, para asumir riesgos. Y lo que vimos es que surgió mucha confianza en los niños. Lo más aparente en todos los proyectos que he hecho nunca y he hecho muchos es esta confianza increíble que se genera no solamente en los niños, sino en los adultos, que se sienten bien probando cosas, equivocándose. Y sintiendo que lo desean volver a hacer, se ejercita este músculo. Compartir conocimientos, y este es un aspecto crucial de la creatividad. No te metes en una cajita y te escondes. Tienes que estar abierto a compartir con todos los fallos y estar preparados para equivocarse. Lo que he visto es que las personas que llamamos genios creativos es que generalmente tienen muy poca inhibición. Prueban, hacen errores y se equivocan. Y no les importa. Tienen fe en sí mismos. Y al final lo hacen bien. Y ellos prueban. Y haciéndolo con los niños, hemos creado este espacio. En la ciencia, si tenemos un ejercicio de diez, si tenemos un experimento exacto, ya se ha considerado un éxito. En cambio, en las artes, si te equivocas una vez, te limitan. Por tanto, es un sistema de valores muy distinto. Lo que vimos también es que también utilizan habilidades y descubren nuevos retos. Esto para mí sugiere que hay todo un abanico. Las personas lanzan a niños al final de una piscina y les dicen nadar. Pero en cambio, si les dices, bueno, ¿tú qué sabes? Y esto se empieza a estirar. Vamos a encontrar aspectos que nos pueden interesar. Y esto amplía sus capacidades. Quieren ir más allá. Así que tienen que tener la expectativa de que deben aprender más, de que quieren aprender más. Es un reto fantástico, pero no imposible. Y creo que para mí esto es otro aspecto importante, que adquieran nuevas habilidades, se enfrenten a nuevos retos, tengan nuevas maneras de enfrentarse a ellos. Y después vimos el perfeccionar cometidos. Cuando los niños dicen, no, no he terminado, no he terminado, todavía no. Y quieren practicar, hacer las cosas mejor, hasta que lo hacen bien. Nosotros, como adultos, sabemos que es importante. Porque no podríamos escribir un ensayo solo una vez y mostrarlo. No. Queremos también refinarlo, queremos corregirlo, queremos mejorarlo y hacerlo mejor. Y de nuevo, en mi experiencia, trabajando con las artes, esto es lo que se hace. Los artistas tardan muchísimo, pasan toda una vida haciendo las cosas. Pueden tardar 30 años en una obra. Se trata de refinar las habilidades, desarrollarlas para llegar a este valor. Estas son las características comunes que he visto y que sigo viendo cada vez que hacemos un proyecto. Así que me pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las condiciones que se necesitan para que esto sea posible? Estas son las condiciones que yo he visto. Las voy a leer. Pensé que lo había creado yo, pero no. Fue Tom Bentley y Kimberly Seltzer quienes ya lo definieron en 1999. Las condiciones comunes que vieron de la creatividad eran la confianza, la libertad de acción, la variación de contexto, el justo equilibrio entre habilidades y retos, que les acabo de mencionar, el intercambio interactivo de ideas y los resultados aplicables al mundo real. Hay otras cosas, pero es muy interesante. Cuando lo vemos, es muy difícil ver al centro escolar ahí. Es difícil verlo en la vida cotidiana. Es una de las cosas que encuentro difícil. Las condiciones. ¿Cómo hacemos que esto sea posible? Nuestros sistemas, nuestras estructuras no están diseñados para esto. Los sistemas y las estructuras en los que nacimos, desde la ilustración, no parece ofrecer el marco idóneo. Parece una paradoja hacer esto posible. Que lo es. Hay algunas cosas que faltan de esta transparencia. Es, ¿cuáles son las aportaciones para estas condiciones creativas? ¿Cómo creamos este entorno? Aparte de estos elementos que ayuden a crear la cultura para que la creatividad emerja. Y creemos que es la calidad de la idea que ponemos, que presentamos. No importa de quién es la idea. Y la escala de la idea, la ambición de la idea es muy importante. En segundo lugar, la calidad de los materiales. ¿Qué utilizamos? Si los materiales son malos, de mala calidad, entonces no va a ser el resultado. Bueno, si son fantásticos. Una vez estuve en una sesión de música, donde en un lugar de Alemania fabrican unos pequeños dispositivos que suenan maravillosamente. Y uno de los niños dijo, por fin tengo un instrumento que suena bien. Así que la calidad del material importa. El contexto importa. Nunca he visto a nadie ir a la escuela o a un colegio en proyectos en los que he estado. Y que saquen a los niños del aula o que cambien la disposición del aula. Que eliminen lo que obstaculiza el contexto de un aula. Hay que sentir el entorno en las presentaciones. Muchas veces pienso en utilizar la palabra reírse. Y debo hacerlo. Reírse, divertirse es importante. Se convierte en energía, en una sensación de alegría. Pero no parece estar muy presente. Y sin embargo, es importante. Y en último lugar, el lenguaje. Tanto la calidad del lenguaje que utilizamos con los niños. Hablamos con niños, no para ellos o ante ellos. Y también el cómo utilizamos el lenguaje en contexto. No es un problema hablar de la perspectiva. Si estamos haciendo bien, si hablamos de la distancia, la proporcionalidad, la perspectiva. No, no hay problema. De hecho, utilizar palabras complejas. No hay que bajar el debo grado, sino pensar elevadamente. Cuando enseñamos a nuestros niños. ¿Qué encontramos? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena hacerlo? Estos son los resultados. Y son los que les he mostrado hace unas cuantas transparencias. Pero hay muchas. Son las que me caben en esta hoja. Este es el resultado de 30 centros escolares. Pero en todos los casos, vimos que había una mayor confianza. No solo de alumnos, sino también de profesores. Porque sabemos que los profesores tienen muy pocas oportunidades para realmente invertir en estas ideas. En dedicar tiempo a explorarlas y a disfrutarlas ellos mismos. Una mayor implicación. Los niños realmente se enganchan. Y tenemos problemas en Inglaterra. Con algunos jóvenes que están completamente desconectados del sistema educativo. Y son los niños que durante tiempo no están realmente presentes. Tenemos una mayor responsabilidad de los alumnos. Realmente necesitaban asumir el riesgo y la responsabilidad de sus propias acciones. Tenemos también una mayor motivación. Las personas quieren aprender. Llegan antes. Se quedan en las pausas. Teníamos que pararles, de hecho. Una mayor empatía. Ver cómo las personas se sentían. Podríamos hablar de ello. Muy importante. Una mayor confianza y trabajo en equipo. Porque esto es algo que tiene que ver también con el mundo de los negocios. Buenas habilidades para trabajar en equipo y una capacidad para trabajar así. Es algo que acaba siendo importante en la vida. Desarrollo del lenguaje. Yo era muy significativo. Trabajamos con Sherry Price-Heat. Todas las escuelas de Kent definieron en sus programas la importancia de implementar esto. Y vieron la transformación especialmente para los jóvenes y los adolescentes. ganan nuevas habilidades, adquieren nuevo conocimiento, tienen una comprensión metacognitiva mejor, entienden las estrategias para aprender. Hay un aumento del pensamiento independiente y crítico. Porque sí, algunos de los alumnos son muy exigentes, plantean muchas preguntas, nos cuestionan. Y sí, ¿es esto malo? Me pregunto yo que los niños planteen preguntas, levanten la mano. Yo creo que es bueno. Una mayor capacidad para aplicar el conocimiento en las distintas áreas temáticas. Demostraron estabilidad. No permanecieron en su propio área, sino que pudieron transferir lo que habían aprendido de una a otra. Por ejemplo, el cambio más significativo que vimos en nuestro área específica de las artes fue la mejora en matemáticas. Fue lo primero que mejoró. Y no lo digo por decir, realmente mejoraron metodológicamente, porque hablaban de distancia, de perspectiva, de medidas. Hablábamos de conceptos, de conceptos de matemáticas. Y supuso una diferencia para ellos. Y en general, en todos estos 30 centros escolares, hubo una mejora del rendimiento académico. En todos. Y lo digo, y se lo presenté al Gobierno en aquel momento. Bueno, esto está teniendo un resultado sorprendente. Y pensé, bueno, no se lo digamos a todo el mundo, porque si no vamos a tener que ir a todos los centros escolares. De Inglaterra, esta es la ambición, este es el reto. Así que creo que ustedes también saben por qué pienso que esto es tan importante. Pero por si queda alguna duda, quizá podemos simplemente ver cómo pueden ser algunas de estas cosas. Esta es la visión global. Vivimos en el mundo en continuo cambio, que nos exige pensar y comportarnos de forma diferente. Dependemos de nuevas ideas y de la innovación para poder avanzar personalmente, socialmente, económicamente y medioambientalmente. Nosotros estamos en uno de los momentos más difíciles que hemos conocido. Quizá suceda cada 50 años, pero ahora pensamos que estamos en momentos muy difíciles. Y si hacemos lo que hacemos, tendremos el resultado que tenemos. Hay que empezar a hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Por ello, es fundamental que animemos a nuestros hijos a empezar a pensar de un modo diferente para que puedan hacer las cosas de un modo diferente. Y tenemos que asumir la responsabilidad. Por ello, quizá merezca la pena hablar un poco sobre el hecho de que la creatividad puede trabajarse a través de cualquier asignatura. Y es cierto, pero ¿existe una relación especial entre el arte y la creatividad? Y mi respuesta es que sí. Sí, porque creo que el arte tiene algunos aspectos que invitan a la creatividad. Para empezar, el arte, su intención es ser generativa. Así que ya tiene un buen punto de partida. Pero estas son las condiciones especiales por las cuales yo pienso que el arte puede y debe. Hay una duda, porque no siempre es así. Pero sí podría facilitar la creatividad. En primer lugar, el arte trata de manifestar lo abstracto. Con creatividad, pensamos imaginativamente y luego lo aplicamos. No podemos solo pensar. Tiene que existir, estar en el mundo. Y esto es lo que fundamentalmente hace el arte. Invita a los niños a ejercer sus músculos imaginativos. Las cosas que no existían, que no han sido pensadas, que están en sus mentes y las hacen manifiestas. En una página o en 3D, si lo hacemos más complejo. O en poesía. O una canción. O, 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 o. Así que se trata de cómo funcionamos desde lo abstracto a lo manifiesto. Y ya que el arte es su objetivo hacerlo, el proceso también es importante. Por ello, sí puede tener una relación especial con la creatividad. Y también, no solamente a la hora de hacer arte, sino cuando experimentamos el arte. Cuando lo experimentamos, cuando recibimos y comprendemos cómo estas ideas abstractas se han manifestado. También he hablado con un colega en América que dice, bueno, tenemos un rendimiento doble con arte. El propio objeto y las ideas tras él. ¿Cómo y por qué? Y ambas cosas se interrelacionan. La materialidad es realmente fascinante como objeto, como resultado. Pero también las ideas son interesantes. Lo segundo es que el arte tiene que existir en el mundo social. No podemos ocultarlo en un armario. Podríamos hacerlo. Y algunas veces deberíamos. Pero ser que el arte esté en el mundo social no puede verse. Tiene que existir en el escenario social. Y es levemente distinto de otras asignaturas. En las ciencias a menudo se hacen experimentos privados a puerta cerrada. Pero el arte es muy público y por ello hay mucha opinión pública al respecto, que a menudo permite menos discernimiento. Pero existe. Sí, existe en el mundo social. Y esto es realmente importante. Aparentemente porque muchas personas conectan con él. En tercer lugar, pretende deliberadamente captar nuestras emociones. Y sé que Fátima y su equipo saben ya mucho más de esto que no soy que yo. Pero esto es lo que llama a Fátima educación responsable. Que es que las artes, de un modo, deliberadamente tratan de conectar con nuestras emociones. Están ahí para conectar con los sentimientos, con el amor, con la empatía, con la tristeza, con la ruptura del corazón. Con todas las cosas, o a desconectarnos. Pero tenemos que aprender a jugar con cómo nos sentimos sobre las cosas. El arte también crea nuevos sistemas de símbolos. En el mundo en el que yo vivo, donde el arte contemporáneo está ahí a veces para ahuyentar a las personas. Lo que sucede es que están creando nuevos sistemas de símbolos. Están utilizando los antiguos. Los están desprogramando y creando nuevos. No los entendemos porque nunca los hemos visto antes. Pero están intentando construir este lenguaje. Y cuando lo hacemos respecto al aprendizaje, pasamos de lo que sabemos a lo que no sabemos. Y otra vez a lo que sabemos. Volvemos. Este es el proceso del aprendizaje. Y en último lugar, los artistas, que yo considero que son aprendices profesionales en el campo de la creatividad. Algunos artistas no quieren ni acercarse a un niño o a un centro escolar. Pero muchos de ellos son también aprendices creativos ellos mismos. Ellos muestran todas las características de la creatividad a la hora de plantear una pregunta, a la hora de utilizar su imaginación, investigar, pensar diferente sobre las cosas. El objetivo tiene que ser original. A menudo crean un producto que se muestra en una exposición. Y lo hacen de un modo original. Así que muestran todas las condiciones importantes de la creatividad. Y realmente entienden el proceso que nos lleva a ir más allá. Por tanto, cuando encontramos las personas correctas, que son profesionales, con los que poder trabajar, que no tiene por qué ser solo en el mundo de las artes, pero cuando sí, sí muestran los síntomas que expresan la creatividad. Y entonces, no es sorprendente que se comuniquen tan bien con los niños en el campo de la creatividad. De un modo especial. Pero no tiene que ser tan especial. Cualquier cosa que no sea demasiado exigente. Si piensan por sí mismos, si aplican sus ideas, si utilizan sus músculos creativos, cuando lo pensamos, hacerlo no es algo tan especial. Sencillamente, podemos pensar también en una mera actividad. No siempre es creativo. Así que no tiene que haber una relación específica con las artes. Pero las artes, sí, es el marco más sencillo, es el paso más fácil. Es un modo fantástico poder utilizarlas. Porque tenemos que hablar en el mundo de las artes, tenemos que compartir ideas, tenemos que aprender a hacerlo con respeto y con decencia. Esto es una parte fundamental de hacer que el arte esté cerca de los niños, de hablar sobre él, de desarrollarlo y de realizarlo, relacionarlo con la creatividad. Y paso ahora a la siguiente parte. ¿Qué tiene que ver el amor? En todo esto, no sé si ustedes, pero yo a menudo estoy, cuando hablo de la inteligencia emocional, las personas dicen, ah, sí, vale, llorar y todo esto, vaya rollo. Bueno, pero no, es lo contrario. Saber cómo gestionar las emociones es fundamental para el aprendizaje. El aprendizaje es una experiencia emocional. Nuestro cerebro está conectado con las emociones. No podemos tener una experiencia no emocional. Así que el aprendizaje es emocional. Así que como tener un dolor de muelas es difícil para centrarse y aprender, bueno, pues tener un entorno negativo hace que sea muy difícil aprender. Y para algunos niños es realmente imposible. Así que el estado emocional y el bienestar de los niños y de los adultos es realmente crucial. Y tenemos que invertir en esto. Tenemos que saber que hacemos las cosas mejor para los niños. Y yo creo que la Organización Mundial de la Salud dice que los niños británicos a veces tienen muy mala salud, lo cual es muy triste. ¿Y por qué? Porque no valoramos la educación ni contribuimos con la alegría que la educación merece para los niños. Así que tengo bastante trabajo sobre inteligencia emocional, pero voy a ir más allá de Eric Fromm hoy. Voy a decir que la creatividad es generadora, es generativa, porque genera confianza en las personas, genera felicidad. Hay muchas risas y muchas bromas sobre lo que está pasando. Y a mí eso me gusta, que haya divertimiento, que la gente se ría. Es muy importante, hay respeto. Hay mucho respeto que se genera a través de la práctica de este trabajo. Se produce empatía. Una de las cosas que los niños con los que trabajo es que entienden cómo se tiene que sentir el profesor. Lo cual es algo bastante novedoso, porque se dan cuenta que, de hecho, si ellos tuvieran que ser los profesores, les molestaría que todo el mundo hablara, o que la gente estuviera gritando o que no les escucharan. Así que sí se trata de cambiar su comportamiento, de asumir la responsabilidad y entender un poco más cuál es el papel de un profesor, de un docente. Esto es interesante. Que, de hecho, el conocimiento es importante, y esto es algo profundamente emocional. A menudo enseñamos conocimiento en lugar de enseñar para aprender, porque el conocimiento está ahí, en otros lugares. Pero, de hecho, obtener conocimiento puede ser una experiencia satisfactoria a través de un buen aprendizaje. Y puede ser divertido. Asumir responsabilidades, ya lo he mencionado. Valorar a los demás. Creo que esto, en el mundo del arte, es algo muy importante. Hay que trabajar en grupos, por ejemplo, para la danza, el teatro o la música. Con las artes visuales, no tanto, pero intentamos que las personas hablen. Me acuerdo una vez que estábamos intentando crear un grupo para hacer... Yo estudié, o utilicé el teatro, y había un grupo de personas que no podían permanecer juntas de pie sin intentar matarse. Así que tardé 20 minutos hasta que se pusieran de pie en el círculo. Y me acuerdo el día en el que todos los estudiantes estaban de pie, tranquilos, en círculo, y pensé, ahí hemos llegado, hay respeto. Así que las cosas pequeñitas, que son muy importantes, valorar a los demás, y pienso, también se trata de generosidad, dar cosas, no guardarnos todo, sino de hecho, dárselo a otras personas. Primero lo haces por ti y después lo entregas. Así que se trata de entender cómo queremos compartir entre nosotros, lo cual no es generalmente el modo en el que hacemos las cosas. Intentamos ganar solos y, sin embargo, tenemos que cambiar de ese paradigma. Por ello utilizo, y vuelvo a Eric Fromm, ¿le conocen? ¿Conocen el trabajo de Eric Fromm? Sí. Quizá usted es mejor que yo. Pero ahí está en la escena de la fotografía, porque tiene un aspecto muy agradable. Me gustaría tener una conversación con él, pienso. Lo que me gusta sobre esto es que trata al amor con el respeto, que yo creo que el amor merece. El amor no es una novela romántica, cursi y mal escrita. Trata de cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Y creo que me encanta esto. Creo que estas son exactamente las cosas que veo que se producen en los proyectos creativos. El amor forma una parte fundamental de esto. Y el amor propio no es ser egoísta, sino entender las emociones propias y quiénes somos, lo cual es increíblemente importante también. Y dice, el amor es una tarea que puede aprenderse. Y creo que sí, creo que las cosas pueden aprenderse. Creo que nuestra vida trata fundamentalmente sobre aprender. Esto es lo que tenemos que hacer. Si esta es la parte emocional, y sé que hablaremos más de ello esta tarde, y sé que el primer informe de la Fundación Botín lo trata, hay un trabajo interesantísimo en este campo. Así que si esto era el amor, ¿qué tiene que ver el dinero con esto? Porque, ¿saben? Una de las grandes preguntas de los políticos era, ¿cómo va a cambiar esto la economía? Mañana. Y yo les decía, bueno, pues no, no creo que lo cambie mucho mañana. Pero estas son las ideas que surgieron, y quizá merezca la pena compartirlas, porque ha habido un cambio desde que se generaron estas ideas en el 2002. Creo que el mundo ha cambiado. Y la manera de entender cuál es la moneda de cambio. Estos son unos argumentos económicos en favor de la creatividad. Quizá puede ser útil definirlo, en lugar de abrumarles, pero inherentemente la economía sugiere un cierto capital, una producción de riqueza y de recursos. Esto es lo que está en el centro. Y Richard Florida, que escribió el ascenso de la clase creativa, de lo que hablaba, y su argumento era que las ciudades más creativas, las escuelas más creativas, las ciudades, los pueblos, son lugares a los que las personas querrían ir. Porque el 30% de nuestra población trabaja en industrias culturales, y esto es cierto en Gran Bretaña. El 30% trabaja en las industrias culturales, y es la única parte de nuestra industria que todavía muestra signos de crecimiento pequeño, pero sigue teniendo crecimiento. Así que Richard Florida hablaba de que no solamente es bueno por otras cosas, sino que él, como economista, pensaba que hay unas ventajas económicas que todos ganamos. Porque así es como algunas ciudades sobrevivirán y otras morirán si no siguen la trayectoria creativa. Y hay más razonamientos económicos. Ken Robinson, también en su libro Out of Our Minds, dice, En 1988 el gobierno calculó que las industrias creativas habían generado unos ingresos anuales de 60.000 millones de libras, una cantidad 10 veces superior a la de hacía 10 años. Hay una trayectoria real de la creatividad que empieza a generar esta economía increíble para un país. Tom Bentley y Kimberly Seltzer dijeron, por primera vez en la historia el conocimiento constituye la primera fuente de productividad económica. Y nosotros ya no tenemos la mano de obra que teníamos antes, ni la industria que teníamos antes. Por tanto, hay todo un espectro de modos de aplicar de formas creativas, lo que estamos aprendiendo, y esto se hace a través de la innovación. En Inglaterra se considera algo importantísimo la innovación, porque la innovación tiene que ver con el progreso y con el desarrollo de la economía. No podemos hablar de ninguna de estas cosas aisladamente. Lo social está relacionado con lo económico, lo personal está relacionado con lo social y lo social con lo económico. Así que no podemos evitarlo. Hay un ensayo muy bien que leí de Philips Guitary, que habla de las tres ecologías, se titula las tres ecologías. Es un psicoanalista francés y un filósofo que relaciona cómo tenemos que activarnos personalmente, unirnos socialmente y después desarrollar en el mundo de las nuevas tecnologías y mecanismos sociales. Es un argumento muy bien pensado que dice que estamos en una situación y cómo la vivimos. Y la creatividad y el aprendizaje es la solución. Estos son los argumentos y fueron convincentes en aquel tiempo cuando estábamos en las asociaciones creativas o Creative Partnerships. El gobierno quiso desarrollar este programa, pero deseo incluir una base económica en el mismo. Y aquí hay más argumentos económicos. Pero para mí empiezan a ser un poco problemáticos, porque el argumento económico es problemático per se. De algún modo debemos estar haciéndolo por los niños independientemente del argumento económico. Pero John Reed, que es la persona que analiza las agencias de empleo, él afirma que la nueva economía creativa serán más que nunca las personas, sino el capital lo que marcará la diferencia. Y pensé, bueno, pensé que las personas eran el capital. Así que aquí, bueno, de algún modo me pregunto, ¿cuáles son nuestras expectativas sobre las personas? ¿Queremos que trabajen más, más duramente? ¿Les empujamos más, a que hagan más, que sigan haciendo las cosas de un modo más alto, más duro, más horas? ¿Es esa la solución? No me parece. Porque eso es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, sé que vamos a tener que romper este círculo y hacer quizá algo distinto al respecto. Y después tengo una cita sobre el libro La economía de la mente, que es la neuroeconomía. Hay un estudio sobre la neuroeconomía, la economía de las neuronas, que de hecho está desarrollar tu cerebro y cómo desarrollamos nuestro aprendizaje. Se ha convertido en un enfoque económico. Podemos desarrollarlo de tal modo que será más eficaz para la economía. Yo no sé si no me da un poquito de miedo esto. Creo que sí, un poco de miedo sí da. Nuestro futuro en sus mentes. Yo quisiera recapitular un par de cosas que creo que son muy importantes. Lo que yo me doy cuenta en toda esta trayectoria es que ahora en la Tate trabajamos con todas estas cosas que hemos aprendido. Lo que intentamos hacer es encontrar modos de crear las condiciones donde podamos optimizar el potencial creativo para cualquiera que acude a la Tate, especialmente los jóvenes, los niños. Repensamos nuestros espacios, repensamos el programa que ofrecemos y cómo lo gestionamos, cómo hablamos con los niños, con los adultos y repensar cómo dispersamos nuestra riqueza económica, cómo la difundimos, cómo la replanteamos, cómo gestionamos los fondos de un modo distinto y qué va a significar todo esto respecto a la creatividad y los niños. He leído recientemente una cita, que no es que sea muy buena, pero es interesante, de Jean Deleuze. Su cita es, tratamos a los presos como niños y a los niños como presos. Y la verdad es que lo reconozco. Y no creo que ninguno de nosotros queramos hacerlo, nunca, pero el sistema y las estructuras están ahí y nos fuerzan un poco a esta posición. Así que no podemos ser responsables de seguir con esto, me siento responsable. Tenemos que hacer algo, tiene que haber alguna intervención de algún modo que nos permita romper este círculo. Tenemos que trabajar con profesores, hacemos muchas sesiones de información, hacemos también escuelas de verano, tenemos nuestro estudio, que permitimos que los centros escolares lo utilicen, los que no tienen recursos, para que podamos tener un enfoque común y compartido sobre cómo intentamos trabajar con las ideas de la creatividad y cómo hacemos que sean posibles para los niños, para los alumnos. Creo que no, no queremos ser responsables de hacer que los niños sean presos de sus propias mentes. Y con esto creo que voy a terminar aquí. Voy a agradecerles por haberme escuchado tanto. Sé que hablo súper rápido, pero si tienen alguna pregunta tienen tiempo. Gracias.